¡Todo mundo bailar! ¡Vamos a bailar! Producciones Barbico Solo Solo La mejor música sonidera ¡Vamos, dice! ¡Vaya con sabor para la pareja perfecta! ¡Pare Yedis! ¡Pare Yenis! 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 ¡Sí, señor! ¡Oiga a esa compañía la famosa chaluparra! ¡A bailar la cumbia, mi amor! 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 ¡Vamos, dice! Mira que churros acordeos ¡Sabroso! ¡Ajá! Vamos a bailar todo el mundo señores La organización KPS para la tremenda Para Benito Para Flaquita, listo de la banda Para Joque, Gordo, Richard, Pablo y Ferber Alán, Jairo, Aguil Llegó todo el osito María presente hoy Como dice Organización Barro 54 Bocho, Biblia, Chivo Desde la cruz de Payón Perraco Vamos a bailar como dice Que bonito acordeón Echale como dice para Son latinos en un caminano de gana mesa Jonathan, Alecitos Todos los arcángeles a Román y Rubito de la banda Como dice Perraco Echale el sabor Calzones de abajo Debajo Colón Bueno, de baja se alabia es la organización PH Sigue todavía Comi, Mateo, Borja, Germán, Dabincho, Chagui, Yuka, Tangichi La organización PH Barrio secreto con el perraco de corazón Perraco Organización Chicos Malos Reyes del sabor de Sismiquilpan Ya están gozando con el perraco Andrés Chula me acordeón Balondajas de Cachuzzi, Manocito y el Belancio Llegaron de los seres la organización arrepentidos De Ringo, Chinchon, Julio Altaí para Roy y David Esta noche Organización Super Saiyajin Una vez más en las caminas reportado La maldición ha llegado De Nava Hidalgo Más motivados en un así increíble Lucas Pasentón Sangerin Mani Pulga Soni Violín Para Mario Puro Barrio Sabroso Sabroso Ahí va Perraco Como dicen Más mírame en el sello de los de Pequilas Que sabrosa la cumbia Que llora el acordeón Esa es la presencia de la auténtica en México Dicen La voz del barrio Como me gusta el acordeón Vamos a ver Vada que nació con historia Reyes solideros Esquive, Laquita Chato, Choco Toda banda Que bonita Guardián por organización Locos Bonita Beto, Iván El pollo, Monkis Y Ramiro Al famoso acto Lidario La banda de Cañada Grande Esa noche ¡Vaya! En Barranquilla Volando En Barranquilla Volando Como dicen En Barranquilla Volando En Barranquilla Mirá que sabón Y José y Tito Patinos arrepentidos Y los latinos Que tiene miedo Porque está temblando Llegaron los reyes Carpinteros ¡Ajá! El famoso tono de organización Locos Esa noche Mira que sabón ¿Cómo dice mi barbie sonidero? Y pica a las richas Te veis Chiqui San Samirilla Goya siempre el Bernal Con de corazón Perraco Mira que se va a acabar Ajá Dice Papá No es López Sin sonido Pequeño Innovador Ahí va Perraco Mira que se va Continuamos adelante Señoras y señores En honor al Señor de los Milagros Capgr al Señor de los Gros